Una vez más en netnoticias.mx presentes en el estadio Benito Juárez, este es el color de Braavos contra Celaya. Y para darle un poco de sabor al partido, quisimos jugar con la mente de los aficionados y estas fueron sus respuestas. ¿Qué onda? ¿Cuál es tu nombre? Jesús. Oye, ¿cómo estás viendo el desempeño de Sean Penn en la cancha ahorita en este momento? Muy bueno, ¿no? Muy buenos pases y todo. ¿Qué le deseas a Sean Penn? ¿Cómo estás viendo el desempeño ahorita de Arturo Carmona en la cancha? Oh, pues está bien ahorita el juego, imagino que sí está moviendo. ¿Está haciendo buen desempeño entonces Arturo Carmona en la cancha? Sí, está haciendo su partido. ¿Qué le desea Arturo Carmona para el equipo? Sí, pues que mete gol. ¡Arriba, jueguitos! ¡Arriba los Bravos! ¿Cómo está viendo ahorita el desempeño de Gabriel Soto en la cancha? Ahorita vamos a ganar. ¿Qué le desea a Gabriel Soto ahorita que está haciendo un buen desempeño en la cancha? Claro, no, ahorita lo vamos a ganar y vamos a ganar. Vamos a ganar, esa es su respuesta. Ganar, ganar, no hay de otra. Mándanos a Gabriel Soto entonces. A todos, Gabriel Soto a todos. Ángel. ¿Cómo estás viendo el desempeño ahorita de David Cepeda en la cancha? La verdad lo he visto muy poco, muy flojo la verdad. ¿Por qué flojo? Desde hace varias semanas he jugado muy mal, pero trato de dar lo mejor de sí, aunque a veces no le alcanza. Que sé que tiene el desempeño para hacerlo y que lo muestre más en el campo. Y bueno, con tremendas respuestas por parte de la afición, el partido terminó con un espectacular desempeño de los bravos, llevándose la victoria y con un resultado de 1-0 ante los toros del Celaya. Con información de Edgar Ramírez, imágenes de Damián García para netnoticias.mx.